El cristianismo no es una religión necia o ignorante, como muchas personas han pretendido presentarla a lo largo de los siglos. Sin embargo, entendemos que dentro de cualquier religión, incluyendo el cristianismo, también existen personas que prefieren mantenerse en un ambiente de ignorancia, de apatía y a veces hasta de necedad, porque han llegado a la conclusión de que esa es la manera más cómoda de vivir su fe. Hola, soy David Enz y te doy la bienvenida a Cantando con Entendimiento, una nueva comunidad que creo que crecerá cada día. Quiero leerte 1 Pedro 3, 15 y 16 en esta versión que dice Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. También el apóstol Pablo nos instruye para que todo lo que hagamos para Dios y en nombre de Dios lo hagamos de una manera consciente racional. Romanos 12, 1 en la versión Reina Valera dice que nosotros debemos de hacer todo de una manera racional. Es decir, que nosotros sepamos lo que estamos haciendo. En esta versión, de nueva versión internacional, dice por tanto, hermanos, por lo tanto hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero muchos músicos y cantantes solo repiten lo que está de moda sin analizar lo que ellos mismos están enseñando a través de las canciones. No es descabellado concluir que los mejores teólogos deberían ser los dirigentes de alabanza. He estado sirviendo al Señor en el área de la alabanza y la adoración desde 1978 e infinidad de veces he sido testigo de muchas barbaridades durante el tiempo que nosotros llamamos de alabanza y adoración, donde ha habido de todo excepto la intención de honrar a Dios. Ahora es cierto que no podemos juzgar la intención de un músico al componer una canción, pero también dicen que lo que se ve no se juzga. Es decir, si existe la evidencia de que alguien está difundiendo una doctrina extraña, es necesario alertar al pueblo de Dios, especialmente a los pastores que son cautelosos con la doctrina. Luego, el apóstol Pablo nos dice que no nos adaptemos o que no adaptemos nuestro pensamiento al pensamiento de moda. Y esto es justo lo que ha estado sucediendo desde hace mucho tiempo, pero que ahora es mucho más latente. No estoy hablando de ritmos o géneros musicales, aunque yo tengo mis gustos musicales y convicciones al respecto, pero me refiero más bien a doctrinas erróneas que se están difundiendo a través de lo que cantamos. Esto es muy peligroso porque la repetición es la forma más eficaz para introducir en la mente una enseñanza sin importar si es errónea o no. Ahora, el objetivo de este podcast no es criticar a los cantantes, sino señalar los errores doctrinales en algunas de las canciones que escuchamos o cantamos en la mayoría de nuestras iglesias. Este es nuestro podcast de introducción y aunque no deseamos criticar a ningún cantante o compositor, es bastante seguro que algunos cantos van a salir raspaditos. Tendremos también una segunda sección del podcast para que preguntes lo que no te atreves a decirle a tu líder de alabanza. Así que déjame tu queja en mensaje directo y lo trataremos en algún episodio. El tema de la alabanza es un tema bastante amplio, por lo que prefiero hacer pequeños podcasts en vez de hacer uno archi mega largo. Antes de irte déjame tu comentario, inscríbete, comparte e invita a tus amigos a ser parte de esta comunidad de alabancers. Dios te bendiga. ¡Suscríbete!